Me gusta, pero por otras fuentes veo tus historias Tu número rojo, y no siento que si me doce la memoria Me hiciste el año, ya siempre extraño Porque yo sé que yo te voy a olvidar Yo no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta rematar Como parello, donde señor y siempre vengan ¿Puyendo las canciones, oye me dedicán? Hablo yo cierto, lo que quiere y sale que no se pide Como parello, donde señor y siempre vengan Hoy?! курiendo las canciones, oye me dedicán Como parello, donde señor y siempre vengan No recuerdo de ti cuando se me cubriré Que me ponga otra vez que se parezca a ti No quiero ver como hice por ti O de la pena, o de la pena Si de la persona me dijiste a mí No me enseñaste a un copa de cualquiera Tito en mi cuerpo no creo que me quiera El amor crece en una relación de amor Cuando perdono, pide, le perdona a Dios Y es que en tu vida me canta que yo Yo, tu madre canta por los años que me rezas Oyendo las canciones porque a bailar y jaz Y es que no quiere que eso no se pide Pero tu amigo no te recuerdo Porque tu madre canta por los años que me rezas Oyendo las canciones porque a bailar y jaz El amor crece en una relación de amor Y es que no quiere que eso no se pide Pero tu madre canta por los años que me rezas Y es que no quiere que eso no se pide Y es que no quiere que eso no se pide El amor crece en una relación de amor Y es que no hace muy difícil Y es que no quiere que eso no se pide